Compañeras y compañeros por acudir a esta convocatoria. Hoy la más cordial bienvenida a la doctora Magdalena Gracia Hernández, gracias por estar en esta subcasa, Partido de la Revolución Democrática. A la doctora Leticia Catalina Soto Acosta, presidenta del Consejo General del IES, gracias doctora por estar aquí. Al diputado Iván de Santiago Beltrán, quien es coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en Zacatecas. El ingeniero Arturo Ortiz Méndez, presidente del Consejo Estatal. A mis compañeras y compañeros del Secretariado, a Lidia Vázquez, a Edith Otega, a Carlos García, a Pedro Valle. Gracias por su presencia, los demás compañeros que también están por aquí. Y por supuesto, a la maestra María Anísa Sosa de la Torre, coordinadora de este evento, y que de nueva cuenta reciba las felicitaciones en nombre de sus compañeros, maestra, por este tan exitoso evento conmemorativo. Compañeras y compañeros de los municipios que nos acompañan, líderes que día a día dan la lucha allá en los municipios, por poner en alto el nombre del Partido de la Revolución Democrática, a las mujeres líderes de organizaciones que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí, en el Partido de la Revolución Democrática, les da la más cordial bienvenida. Muchita García, también bienvenida, y demás compañeros y compañeras, Samuel, nuestro compañero Fernando Bueno, que se tuvo que retirar ahorita, pero también agradezco mucho que hayan participado con nosotros. Efectivamente, aquel 25 de marzo de 1911, cuando fue el incendio en la fábrica de Nueva York, que cobró la vida de mujeres que se estaban manifestando por conseguir mayores derechos laborales, porque fueran consideradas como seres humanos, como trabajadoras que lo eran. Fue este lamentable el hecho, igual que en 1857, los que obligaron a que los políticos voltearan a ver el problema, bueno no el problema, la situación real que existía en ese momento, al no considerar a las mujeres como seres plenos de derechos y de la lucha. Eso es lo que en 1913 y en 1914 provocó que se reconociera el Día Internacional de la Mujer. Ya fue en 1975 cuando se institucionalizó y a partir de ahí ha sido una escala de reconocimientos de derechos a la mujer a nivel internacional que se han quedado cortos hasta este momento en el país. En el año 2011 se conmemoró el centenario del Día Internacional de la Mujer y en todo el mundo se hicieron compromisos de la clase política, de los gobernantes, de los legisladores para otorgar la garantización de vida de los derechos de las mujeres en el mundo. Y hasta este momento no ha sido así y en México creo que estamos más retrasados cada día. Gracias. Gracias.